¿Están listos? ¡A volar! Llega la mejor época del año ¡La mejor Navidad del mundo! ¡Yay! Con historias increíbles ¡Santa Claus! Héroes que son súper Juguetes para todos Y los amigos más graciosos del mundo Todo está listo para el gran festejo El domingo 24 y el lunes 25 A partir de las 9 de la mañana ¿Listos? ¡Vamos! Querido Papá Noel En Discovery Kids nos portamos muy bien ¿De acuerdo? ¡Sí! Por eso en estas fiestas te pedimos de regalo Explorar un mundo mágico con Vivi Viravento Viajar con Oli y Moon Aprender en la escuela de juguetes Y mucho más ¡A celebrar! ¡Festejo! La próxima semana a partir de las 9 de la mañana Aquí en Discovery Kids T Dah De La Crija ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!